¿Qué es el nivel de la educación media en Colombia? Donde se nos presentan los más altos índices de deserción, específicamente en el grado noveno. Entonces el reto que tenemos es enorme. En primer lugar, para lograr que esos jóvenes que están por fuera del sistema vuelvan al aula de clase. Y en segundo lugar, el otro gran reto que tenemos es evitar que los jóvenes que hoy estudian nos deserten del sistema educativo. Todos los estudios que hemos hecho desde el ministerio nos indican que los jóvenes nos desertan del sistema por dos razones. Por razones económicas, pero también porque no le encuentran valor agregado a la educación media. No sienten que ese grado 10 y ese grado 11 les esté reportando algo importante en su proceso educativo, en su proceso de formación. Entonces tenemos que darle sentido a la educación media. Tenemos que formar esos jóvenes en el grado 10 y en ese grado 11 para que desarrollen las competencias básicas y también esas habilidades socioemocionales que los van a habilitar para poderse desempeñar el resto de la vida de manera exitosa, poder seguir estudiando a nivel de un programa de educación superior o de formación para el trabajo cuando terminen su bachillerato. Y les va a permitir también insertarse de manera positiva en el mundo laboral.